Ay, estas patitas me dicen, sí que se ven bonitas las patitas, hacen ver bonitas las colmenas. ¿Quién te ha dicho a ti que esas patitas son para que se vean bonitas? Esas patitas son importantes, esas patitas tienen un porqué, al igual que en la tapa. Y te lo voy a explicar, pila con este video. Hola amigos de Valkyria, qué gusto poderlos saludar. Este video parecería ser algo simple, parecería ser algo sin importancia, pero créanme lo que no lo es. Si no miras este video y no aprendes sobre esto y no consideras esto, tus colmenas no te van a durar nada. Tu termorregulación va a ser pésima. Tu crecimiento de las colmenas se van a ver tremendamente afectados. Así que un simple tip como esto realmente puede cambiar el curso de tu crecimiento como meliponicultor. Valóralo porque este tip vale la pena. Bueno, te voy a explicar el porqué y el para qué. Hay gente que cree que estas patitas que ves aquí y estas patitas en el techo se hacen porque se ve bonito. Y la colmena se ve linda, parece una cajita de caricatura. No funciona así, no se hacen por eso, no es. Y dice, no, es para que tenga patitas paradas, para que se pare. En realidad, en realidad podrías parar una caja, o sea, y te evitas ese trabajo. Pero no, eso tiene una explicación muy fuerte. Eso tiene una explicación muy importante. Estas patitas que ves aquí, principalmente hacen que la colmena se aísle del piso. Muchas colmenas tienden el método de chimenea. ¿Cuál es el sistema de chimenea? El sistema de chimenea es estas perforaciones que solemos hacer en la base. Estos dos huecos que se hacen debajo de cada colmena. Y luego se hacen dos más encima de la tapa. Mejor te enseño. Ok, volví. Miren. Estos son los huecos a los que me refiero. Estas son las chimeneas. Estos son los dos huequitos que están ahí. Estos dos huequitos van tanto en el piso de la colmena como en la tapa de la colmena. Y lo que hace es que el aire caliente se ve forzado a subir por estos huecos. Producto de la física, el aire caliente tiende a subir. Y dado a que tiene una expulsión en la parte de arriba, el aire caliente que sube por aquí tiende a ser como una aspiradora por la parte de abajo y tiene que chupar. Tú vas a decir, uy, pero ese hueco por ahí se van a meter las moscas, las hormigas, la ta ta ta. Si los dejarías abiertos, sí. Pero ahí viene la técnica del meliponicultor. Nosotros ponemos una cinta solamente en la parte de abajo de la colmena, una cinta de enmascarar, una cinta de papel, un tape, la cual solo va a funcionar unas cuantas horas, porque las abejitas, viendo que en ese espacio no hay madera, que la termorregulación en ese pedacito está fallando, ellas lo que harán es llenar esos huecos con geopropóleo o batumen. ¿Cuál es el geopropóleo o batumen? Es una resina mezclada con arena, mezclada con tierras, con enzimas, con resinas nativas, entre otros. Y es como una plastilina que luego al endurecerse realmente se vuelve una roca. Es algo bárbaro. Otra vez te voy a enseñar. Mira. Aquí tengo un pedacito. Mira. Esto es geopropóleo, batumen. Esto se queda dentro de una colmena. Abrí y saqué. Mira. Es muy, muy fuerte. Pero lo puedes partir. Es como que veas una roca. Y esta roca ellas la hacen de granito en granito, de granito en granito, de granito en granito. Y ellas van llenando esos espacios, pero no es sólido. Eso es lo particular. No son huecos que se llenan con un material sólido, como que tú agarres masilla. Porque de lo contrario, pues no tendría sentido hacerlo. Pero para eso deja la madera. Este geopropóleo o estos tapones que ellas hacen tienen unos microconductos en la parte interior, por el cual puede fluctuar el aire, subir o bajar, pero no puede ingresar ninguna hormiga, ningún ácaro, ninguna araña, ni depredador alguno. Estos huequitos tienen una especie de microtúneles, lo cual ellas lo elaboran así, específicamente así. Por eso la importancia de hacer los huecos y que ellas tengan que hacerlo, porque ellas saben cómo lo hacen. La naturaleza es perfecta. Entonces, en la tapa es lo mismo. Ponemos la cinta en la parte de arriba, pues ya ellas sellan por la parte de abajo, pero dejan esos microhuecos. Entonces, ese sistema de aspiración entra por la parte de abajo de la colmena, por aquí, y sale por arriba. Pero solo el aire, porque te expliqué que son microtúneles en los cuales no puede entrar ningún bicho, ni ningún tipo de cosa, ni entrar por arriba, ni entrar por abajo. Solo entra y circula aire. Entonces, el aire se encuentra circulando así. Vuelve y te repito, ya lo he especificado mucho. Este método de chimenea, estas perforaciones son extremadamente necesarias en algunas regiones, en algunas especies, en algunas zonas donde la humedad es muy alta, o en especies que tienden a tener esa conducta de mantener muy húmedo al interior de las colmenas. En mi caso, no es del todo necesario, no lo necesito, mi zona es relativamente seca, esta especie no tiene conductas o comportamientos muy húmedos, es como la vichy de México, la que tienen en Yucatán, en Colombia, perdón, en Cuba. Entonces, esta abeja, en realidad, no lo necesita. Pero, evidentemente, o eventualmente, si hay alguna excepción a la regla, que no sé por qué, tienden a tener un grado de humedad mucho más alto dentro, y yo suelo ponerla, le pongo, y definitivamente se soluciona un montón de problemas con esta colmena. Entonces, ¿por qué te explico esto? Porque eso va ligado a esta información, va ligada a estas patitas. Si yo no pusiera estas patitas, este fondo de esta colmena estaría pegado al piso. ¿Y cómo absorbe? ¿Cómo circularía el aire? No se puede. Entonces, estas patitas lo que hacen es elevarlas para que ese método, ese principio de física funcione. El aire es absorbido por aquí, sube por las chimeneas y sale por las chimeneas de la tapa. Entonces, eso, uno. Dos, aísla la colmena de humedad, porque podría haber algo que esté húmedo aquí. Llovió, yo qué sé, y podría dar hincapié a problemas. Podrían meterse ahí hormigas, podrían haber un montón de predadores escondidos ahí en la parte de abajo. Es más sucio, podría empezar a podrirse esto, no lo sabemos. Pero lo más, más importante de estas estéticas patitas es para que la madera o la colmena no se vire, para que no se tuerza. Es increíble lo que les voy a contar, pero es así. Si tú no pones estas dichosas patitas, me distraje porque me pareció ver una princesa en el piso y yo me vuelvo loco cuando veo esas princesas en el piso porque son la clave. Pero bueno, cuando tú no pones estas dichosas patitas, la base de la colmena se empieza a torcer. Cuando el clima está muy caliente, ustedes saben que igual por física, el calor hace que las cosas se expandan y el frío hace que se contraiga. Cuando la madera de algunas colmenas, peor, cuando la madera no ha estado del todo seca, tiende a torcerse, tiende a virarse mucho y con ello abre fugas, abre espacios entre los lados o las uniones de la colmena por donde puede entrar una mosca, un fórido, hasta una lagartija, un gecko. Entonces realmente es algo terrible. Cuando tú pones estas tiritas, ese fenómeno se detiene o en parte se detiene. En la tapa es exactamente igual, en la tapa es peor todavía, porque la tapa como es una tabla, si tú no pones esas tiritas, esa tabla se empieza a hacer así, se empieza a virar. Y luego ya no sella, ya no hay ese sello perfecto para sentarse en la caja. Ese sello que es el tan esperado y cotizado y amado y buscado sello perfecto para el cual no se escape la termorregulación y no se pierde ese calor que tanto les costó generar a las abejitas adentro. Entonces imagínate, si no pones esas tablitas, la tapa se tuerce. Pero uno diría, y de verdad se tuerce. Miren, es tanto, es tanto así que incluso cuando le has puesto las tiritas, pero no la pegaste, no le pusiste la, no pusiste cola para unirla y no pusiste suficientes clavos, igual se abre. Es bárbaro, miren, aquí hay un excelente ejemplo. Esta es una tapa que fue pegada y clavada de manera efectiva. Y aquí tengo otra tapa que tengo para el ejemplo, la cual no se le puso más que un clavo y miren lo que sucedió. Casi se ve al otro lado. Vean del otro lado el mismo problema. Ahora miren la tapa y van a ver que parece una curva abajo, vean. Entonces cuando tú cierres la tapa, esto va a ser así. No se sienta. Si tú no encolas una tapa, se abre. La madera empieza a torcerse hacia abajo y miren, se abre. Estas tapas yo no las tengo en uso porque simplemente las desecho. No me gustan, ya no las vuelvo a usar. Soy demasiado quisquilloso con mis colmenas, demasiado quisquilloso con la perfección en cuanto a la termorregulación y a los sellos. Así que simplemente para mí ya no vale. Así que bueno, aquí la explicación del por qué las dichosas, lindas patitas y cachitos que tienen las colmenas. No es por estética, es por funcionalidad, es por practicidad y deben estar puestas. Así que si no las tienes, te invito a que empieces a hacerlo porque es súper importante. De eso radica el éxito de tus colmenas, el éxito de que la termorregulación sea perfecta porque las tablas simplemente no se van a virar. Las tapas simplemente no van a empezar a torcerse porque estas guías o estas maderas que vienen a ser una especie de vigas a lo horizontal son las que soportan o le dan esa rigidez a la madera para que no empiece a torcerse mediante la adhesión de clavos y goma. Entonces ahí la importancia de estas dos simples cositas, aparentemente tan simples, pero tan importantes. Estoy contento de compartirles otro truquito, otro detalle que aparentemente es muy simple, pero cambia completamente los resultados a largo y corto plazo. Me da mucho gusto poderlos saludar, poderlos seguir ayudando, podiendo aportar. Si están conformes con lo que hago, si están contentos con lo que hago, si están agradecidos con lo que hago, porque créanme, yo no gano nada. Yo lo hago con todo el cariño del mundo tratando simplemente de aportarles para que esta linda afición crezca. ¿Cómo me pueden pagar? ¿Cómo me pueden retribuir? Háganle llegar este video a más personas, ayúdenme compartiéndolo, ayúdenme llegando a nuevos meliponicultores, a nuevas personas que de pronto les pueda parecer interesante el tema, porque así es la forma en que me pueden retribuir a que esto llegue a más personas y esta linda afición se expanda, crezca de una manera correcta, de una manera sustentable y pueda ayudarle a más personas. Yo les quedo tremendamente agradecido desde ya. Les mando un fortísimo abrazo, un saludo fraterno desde Valkiria, el Centro de Investigación, Rescate y Reproducción de Abejas Nativas y Meliponas. Todo mi cariño desde Ecuador. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!